Se ha decidido emitir una recomendación por parte del Ministerio de Salud al Ministerio de Educación, en el cual de esta manera se retrase el ingreso o de esta manera se evite la actividad académica. Y es que el Ministerio de Educación en su programación académica tenía planeado iniciar las clases de manera semipresencial las primeras semanas del mes de febrero. Como Ministerio de Educación hemos decidido acatar la recomendación del Ministerio de Salud de suspender por el momento el proceso de regreso a clases de forma presencial. De todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior, incluyendo los centros de enseñanza, continuarán bajo las diferentes plataformas, es decir, radio, televisión, Google Classroom, guías impresas, hasta Nuevo Aviso. Por su parte, Daniel Rodríguez, Secretario General de CIMEDUCO, asegura que esta decisión es favorable para los maestros y niños. Nosotros vemos con buenos ojos que el Ministro de Salud, Alaví, haya recomendado a la Ministra de Educación que se suspendieran las clases de forma semipresencial para evitar un rebrote de casos de COVID-19. Mientras tanto, Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, asegura que ellos ya estaban previendo esto desde diciembre del año pasado. Estábamos ya anunciando que nuestro año escolar en colegios privados se iba a desarrollar 100% virtual las primeras 10 semanas de clases. Esto pasa porque ya teníamos el anuncio de una alza de los contagios que teníamos de COVID-19. Los más de 4.000 centros escolares que ya estaban aprobados para el retorno de los alumnos tendrán que esperar hasta Nuevo Aviso. Así lo aseguraron las autoridades de Educación y Salud. Para Tele2, Kevin Castillo.